Jajajajaja Volveres a tu madre Porque yo ya termine Hora de Yo ya estuve con tu madre Tú crees que eres hombre, pero solo tú, es un mujer Si me hablas, te voy a dar Tú no eres hombre Órale Mira Tú no eres hombre Tantel mi leche Órale Tú no eres hombre Órale Órale Mira Tú no eres hombre Órale 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 Gracias por ver el video.